Recordemos que por ahí en 1999, Colombia decidió hacer el Plan Colombia, implementar el Plan Colombia con los Estados Unidos, y lo que ellos hicieron es empujar a la guerrilla y a la narco-guerrilla hacia las fronteras, tanto para Venezuela, cuanto para Brasil, cuanto para el Perú y el Ecuador. Y lo que pasaba en la frontera norte es que no había presencia del Estado colombiano. En muchas de esas áreas no las podemos llamar liberadas, pero estaban en contacto. Y le pongo ahí la idea del año 2001. ¿Qué pasaba en el 2001 cuando hubo el accidente del avión de Tame en Cumbal? Quienes teníamos que rescatar los cadáveres de nuestros compatriotas en ese avión éramos nosotros. La Dirección de Aviación Civil de la época, Fuerzas Armadas y Policía. Y tuvimos que esperar porque el gobierno colombiano nos dijo, vamos a decirle a la guerrilla que se retire de ese lugar para poder que ustedes entren. Y ellos hicieron una especie de corredor de movilidad para que nosotros entremos al rescate de esos cuerpos. Eso, cuando llegué a ser comandante en el 2010, no había cambiado mucho. Y creo que hasta el día de hoy tampoco ha cambiado. Porque el Estado colombiano no tiene presencia en el sur de Colombia. A pesar de que el presidente actual, el presidente Petro, dice que vamos a hacer una combinación de operaciones para la defensa de la frontera, desde mi punto de vista siguen sin tener el control del territorio como Estado. Y le pongo el ejemplo. Hace aproximadamente, creo que un mes, nos dispararon frente al destacamento de Chical. Chical está hacia el occidente de la provincia del Carchi. Ahí tenemos un destacamento militar y el comandante de la frontera norte estaba sobrevolando el área. Y de Tayambí, que prácticamente hay un puente peatonal de unos 25 metros que nos separa con Colombia, ahí se ve la cocaína, ahí se ve la amapola. Y de ahí nos dispararon a nuestro helicóptero. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el Estado colombiano sigue sin tener el control de su frontera sur. Y por lo tanto, nos ha obligado a los ecuatorianos a lo que siempre se ha llamado, que ellos hacían el, nosotros hacíamos el yunque y ellos el martillo. Y no tienen, nosotros a lo largo de la frontera norte tenemos creo que 35 o algo así destacamentos militares que nos permite hacer la protección de fronteras adecuada. Darle la seguridad a las diferentes poblaciones de los ciudadanos ecuatorianos que han decidido vivir en la frontera haciendo fronteras vivas. ¿Cómo se hace país? Haciendo fronteras vivas, ocupando el territorio, pero por los ecuatorianos. Pero eso no sucede ni en el Putumayo, ni en Orellana, ni en Nariño de Colombia. Entonces, yo siempre he pedido que hay que exigir al Estado colombiano que realmente controle su territorio. A ver, Colombia tiene lo que ha organizado ellos unas fuerzas de tarea móviles que van ante información de inteligencia, actúan, pero luego salen. Y como en el efecto globo que alguien lo dijo por ahí, el delincuente cuando está presionado desaparece de ese sector, migra a otro lado o se queda quieto. Pero una vez que salen las fuerzas del orden, en este caso de Colombia, vuelven a lo mismo. Hay un sector frente más o menos a Tobar Donoso que se llama Barbacoas, que de lo que yo conocía, no sé si ha cambiado, era el lugar de mayor producción de cocaína que tiene Colombia. Y eso no está controlado. Entonces ellos tienen una fuerza en Tumaco. Para mala suerte, digo yo, se abrió el puente internacional en el río Mataje. Pero ahí se debía haber construido un centro de atención binacional de fronteras, con presencia permanente de las fuerzas armadas, tanto del Ecuador, cuanto de Colombia, y de los organismos de migración, de aduanas, etcétera, como lo tenemos acá en Guaquillas. Pero de lo que yo conozco, no está implementado totalmente. Y sin embargo, tenemos otra avenida de aproximación para que puedan venir. Desde luego que mi criterio muy particular, los males que le suceden al Ecuador, es por la producción de cocaína en Colombia. Porque ningún país del mundo deja de tener una delincuencia común, que tiene una causa y que produce un efecto. Y si es falta de educación, falta de trabajo, falta de salud, yo tengo que satisfacer mis necesidades básicas insatisfechas. Por eso robo, robo el vehículo, robo la casa. Pero en el caso de que hay una gran oferta de cocaína, que tiene que ser lanzada al mundo porque hay una demanda a nivel mundial, lo que le vieron es a un Ecuador débil, desinstitucionalizado, que no hubo una visión de los estadistas de hace 20, 25 años, de ir preparando al país para que no nos llegue a pasar esto. Y por lo tanto, la delincuencia organizada, que tiene que mantener su negocio a como dé lugar, es lo que nos está pasando. Y hoy, no solamente se están peleando entre ellos, desde mi punto de vista, también están atemorizando a la ciudadanía. Están poniendo terror porque poner una bomba a un guardia para que explote, o poner una bomba en una gasolinera, o entrar a un centro de salud y disparar, etc. Eso se llama terror. Y al terror no es que hay que combatirlo con la fuerza, hay que combatirlo con el rigor de la ley. Y digo rigor de la ley porque eso no solamente determina el empleo de fuerzas armadas y policía. Eso determina el empleo de todo el Estado. Y de acuerdo al concepto, ¿quiénes somos el Estado? El Estado somos los 18 millones de ecuatorianos. Con una política pública clara del presidente de la República, que decante a que todos tengamos la prioridad hoy de vencer el crimen organizado. ¿Por qué si no? En este momento lo que nos está pasando es que hay ideas de todo el mundo, pero no hay una conjunción clara. ¿Cómo se maneja el aspecto de seguridad? Es con decisiones político-estratégicas. ¿Y quién va a tomar esas decisiones? Son el presidente de la República. ¿Y quién le va a asesorar al presidente de la República? Desde mi punto de vista hay una ley de seguridad pública del Estado que determina que se cree el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Quiénes están ahí? Presidente de la República, el Ejecutivo, presidente de la Asamblea, el Legislativo, presidente de la Corte Nacional de Justicia, de la parte judicial, ministro de Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas, Policía, ministro de Defensa, ministro del Interior, hoy él ha incorporado al SNAI, pero que también dice que se puede llamar ese Consejo a otros ciudadanos comunes, entidades privadas, públicas, en donde se debe hacer en ese nivel político-estratégico el Plan de Seguridad Integral. Si lo hemos puesto como prioridad, ahí el presidente de la Asamblea dice, en base a este plan, a mí me toca hacer esto, en cuanto a leyes, en cuanto a fiscalización. El presidente de la Corte Nacional de Justicia dice, en base a ese plan y a esta amenaza, a mí me toca hacer esto y lo voy a poner como prioridad. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, a mí me toca hacer esto. Tiene que decantarse en lo que teníamos antes. ¿Qué teníamos antes? En cada ministerio había la Dipla Sede, que eran las Direcciones de Planificación para la Seguridad y el Desarrollo. Porque otra cosa que es interesante es que tiene que haber seguridad y desarrollo. Si no tenemos seguridad, ¿cómo tenemos desarrollo? ¿Qué es lo que nos está pasando? Las personas cierran los locales, los trabajos a las 4 de la tarde. Y normalmente, ¿cuándo se vende más? Por poner el caso de una panadería. ¿Cuándo las personas salen del trabajo? Y salen a las 4 y media, 5 de la tarde. Pero si yo llego a la panadería, está cerrada. Ese señor, ¿cómo paga el arriendo? ¿Cómo desarrolla? ¿Cómo paga impuestos? Entonces, nos tienen aterrorizados. Y en estas Dipla Sede, que eran formados en el IAE, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, se aprendía seguridad y desarrollo. Y ellos hacían su plan, decantando del plan principal de seguridad nacional anteriormente, hoy de seguridad pública del Estado. Y le decían al señor ministro, este es nuestro plan de seguridad, para apoyar a la seguridad. Y este es nuestro plan de desarrollo, para que el ministro esté en la misma idea que tuvo la decisión político-estratégica. Entonces, ahí baja del nivel político-estratégico al nivel operativo de los ministerios. Y de ahí bajará a la sección del Ministerio de Salud de la provincia del Oro, para que vaya a la nivel, como decimos en la vida militar, a nivel táctico. Eso involucra una gran organización y un sistema. Si eso no se da, desde mi punto de vista, seguimos haciendo acciones individuales. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Porque el presidente de la Corte Nacional de Justicia cita una reunión. Ahí está el presidente de la República. Pero no hay resultados. ¿Por qué no hay resultados? Porque no es una reunión de un órgano colegiado que está en ley, que ese es el COSEPE, sino que es una buena reunión de personajes importantes, pero que conversa. Pero que no se hace ninguna obligación y no tienen ningún derecho de poner a hacer esto. Eso se lo hace en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Hay un Consejo de Seguridad Ciudadana. Se reúne la asamblea que vamos a hacer las leyes. Pero eso tiene que tener un norte. Y quien pone la política pública, como en el caso del porte de armas, es el presidente de la República en el nivel político estratégico. Y hoy en ese decreto 707, y ahora con el acuerdo ministerial del ministro de Defensa, creo que es del 145, si no estoy mal, se está determinando cuál va a ser el procedimiento para que involucremos a todos los que van a estar en la ejecución de esa política pública. Y en este decreto del porte de armas, por poner un ejemplo, va a estar involucrado el Ministerio de Salud, porque tiene que hacer los exámenes toxicológicos y tiene que hacer los exámenes psiquiátricos o de psicológicos, perdón. Va a estar involucrado la Corte Nacional de Justicia, porque tiene que adecuar a ver cómo le puede el ciudadano que utilizó el arma para defensa propia, cómo no puede ser llevado a la justicia, porque está defendiéndose, ¿cierto? Ahí tiene que estar qué va a hacer el Ministerio de Defensa para poner un procedimiento. Cómo se va a permitir la importación de armas. Entonces tiene que ver el Ministerio de la Producción, tiene que ver la superintendencia de empresas. O sea, toda esta política pública, si queremos que funcione, no es solamente, y ya se dio la disposición, el comando conjunto tiene que dar el permiso, pero tiene que estar bien organizado. Ese sistema tiene que funcionar como un ejemplo de cómo debería funcionar la seguridad a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.